Pregunta número 2115, formulada por la diputada Esther López del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, al Consejero de Dicenio y Administración Pública sobre el aval a la Fundación Hércules. Señor Presidente, perdón. No, no, tiene usted la palabra, señora López. Gracias, señor Presidente. Señor Consejer, ¿qué acciones piensa realizar el Consej para recuperar los 18 millones de euros que nos supuso el aval a la Fundación del Hércules? Gracias. Gracias, señora López. Honorable consejer. Sí, gracias, presidente. Señora López, ¿qué acciones piensa realizar? No, ¿qué acciones ha realizado la Generalitat Valenciana? Hay un error en la configuración de la pregunta. Y, bueno, como usted sabe, el 20 de enero ya tuvo acceso completo a todo el expediente, con lo cual lo que le vaya a contestar no le viene de nuevo. Conoce toda la información, se la hemos puesto a disposición y tiene usted todos los datos. Pero, bueno, para el resto de diputados se lo voy a explicar lo que hemos hecho en relación al Hércules Cruz de Fútbol. Es verdad, se concedió una financiación de 18 millones de euros a la Fundación Hércules Cruz de Fútbol. El segundo error es a la Fundación Hércules Cruz de Fútbol y no al Hércules Cruz de Fútbol. Una operación de financiación con una doble garantía. Por una parte estaban las acciones propiedad de la Fundación Hércules Cruz de Fútbol y luego había una fianza con una entidad, Aligestión, propietaria del Estado. Es una operación de financiación con doble garantía que se concedió a una fundación. ¿Qué acciones hemos hecho? Pues hemos hecho acciones tanto contra la Fundación como contra la entidad fiadora que es Aligestión. Y hemos hecho innumerables acciones en defensa y en la línea de la recuperación de esos fondos aportados por la Iñanita Valenciana, en este caso el IUVF. El primer impago que se realiza por parte del deudor principal, que es la Fundación Hércules Cruz de Fútbol, se hace el 22 de junio del 2011. Pues apenas menos de un mes después, el 15 de julio del 2011, se presenta ya una demanda de ejecución contra Aligestión Integral S.A. También, como consecuencia de sucesivos impagos, esa acción contra la fiadora Aligestión se amplía hasta los 18 millones de euros. Se presenta también por parte de Aligestión una demanda para que se extinga esa fianza y hoy hay una doble resolución judicial a favor de la Generalitat Valenciana. Una sentencia juzgada de primera instancia número 15 de Valencia y, posteriormente, en apelación a una sentencia de la Audiencia Provincial que nos da la razón a la Generalitat Valenciana. Después, esta entidad presenta concurso de acreedores, 22 de mayo del 2012. Y, por supuesto, el UVF, en defensa de los intereses de la Generalitat, se presenta en el proceso concursal. Y, es más, plantea una demanda incidental por considerar que un acreedor tiene la condición de subordinado, un acreedor vinculado contra la propia Aligestión y otra resolución judicial que nos vuelve a dar la razón a la Generalitat Valenciana. Y ahora mismo, ¿cómo está Aligestión? Pues está, como le he dicho, en concurso de acreedores y se ha fijado la Junta de acreedores para 8 de abril del 2015. La actuación de la Aligestión en lo que es la recuperación de ese crédito es impecable. Acción tras acción en defensa de los intereses de la Aligestión. ¿Y qué hemos hecho contra la Fundación Hércules Cruz de Fútbol? Se ha presentado una demanda de ejecución para defender los intereses y recuperar ese dinero pagado. Un procedimiento de ejecución 582-2014. Y, ahora mismo, se presentó oposición por parte a esa ejecución. Y, finalmente, otra resolución judicial que nos da la razón a la Generalitat Valenciana se desestima por auto del juzgado de 12 de febrero del 2015. Hace apenas unos días, precisamente, se ha dado la razón una vez más a la Generalitat Valenciana. O sea, ¿qué acciones va a plantear? No. ¿Qué acciones estamos planteando en los últimos dos años en recuperación de esa financiación y en ejecución de las garantías? Nadie puede dudar de que velamos con diligencia por los intereses de la Generalitat Valenciana. Gracias, Honorable Conseller. Señora López. Gracias, señor presidente. Señor Conseller, la operación solicitada no concreta la finalidad a la que se va a destinar la financiación a obtener con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas. Dos, el Hércules Cruz de Fútbol tiene una situación económico-financiera muy deteriorada, con un patrimonio neto negativo de 28 millones de euros, resultados negativos acumulados de 36 millones de euros y unas pérdidas en el último ejercicio cerrado, a 30 de junio de 2009, de 9,8 millones de euros. La mayor parte del pasivo del club son deudas con la Administración Pública. La viabilidad del Hércules Club de Fútbol está basada en el ascenso del club a primera. Desconocemos la existencia de posibles contragarantías, así como de riesgos de tipo jurídico que puedan afectar a la operación. Esto es lo que dijeron los técnicos en el informe que mandaron desde el Instituto Valenciano de Finanzas para que la decisión, señor conseller, por favor, simplemente atiéndame, gracias, yo le he atendido con respeto, para que la decisión que se tomara, se tomara en base a unas consideraciones técnicas, señor conseller, a unas consideraciones técnicas a las que ustedes no hicieron ningún caso. Los técnicos les dijeron que no avalaran y ustedes, aún así, usted todavía no estaba, era el señor Gerardo Camps, apoyaron el que se concediera este aval. Con lo cual, velar por los intereses generales puede ser que a posteriori, cuando ya vieron que habían metido la pata hasta el fondo. Señor conseller, el Departamento de Riesgos desaconseja la operación y, sin embargo, ese informe fue papel mojado, a pesar de que los técnicos del Instituto Valenciano de Finanzas fueron muy claros al respecto. ¿Qué ocurrió? Pues que la memoria de cuentas reflejó que el 24 de enero de 2012 se ejecutó la totalidad del aval. O sea, que hemos pagado todos los valencianos y valencianas, señor conseller, por favor, de verdad, solo le pido que me atienda estos libros. Señoría, por favor, señoría, la atención auditiva es compatible con otra gestualidad. Ah, con que no me esté escuchando. Continúe usted su intervención, por favor. Pues nada, gracias, señor presidente. Repete usted la libertad del señor conseller y cúzguelo por su respuesta, señoría, si es tan amable. Muy bien, bueno, pues sea libre de no escucharme, señor conseller. Es libre perfectamente. En esta cámara cualquiera. Vale, ya lo he entendido, señor presidente. Muchas gracias. Permítame, por favor, que pierda tiempo. No se preocupe, no se preocupe. Las garantías del aval las dio a la ingestión integral, señor conseller, y usted se le ha olvidado decir que a la ingestión integral es propiedad de quien es propiedad, del señor Enrique Ortiz. Se le ha olvidado decirlo y es clave para entender toda esta operación. Señor conseller, pese a que el propietario era el mismo que el de la fundación que solicitaba la ayuda, ustedes la concedieron. Cuando el Instituto Valenciano de Finanzas intentó ejecutar el aval, la firma a la ingestión se declaró en concurso de acreedores. Qué listo es el señor Ortiz, señor Moragues. Después ustedes, demanda tras demanda, pues bueno, van haciendo camino, pero sigue a la ingestión integral en concurso de acreedores y no sabemos cómo van a poder reintegrarnos el dinero el señor Ortiz. Como bien dijo, quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¿A qué fue destinado ese dinero, señor Moragues? Esa es una pregunta que nos hacemos los alicantinos y alicantinas sobre todo. ¿A qué fue destinado ese dinero? Se supone, según la petición de la fundación, y en la pregunta pone fundación, señor Moragues, no se equivoquen, no lo ha hecho mal, decía, destino de la financiación, ante la actual situación económico-patrimonial del club, en una situación de extrema necesidad, ante los embargos practicados por la Administración tributaria, queremos dar viabilidad a esta entidad tan arraigada en la provincia de Alicante. Es decir, se supone que era para pagar la Seguridad Social y otras cuestiones de Administración Pública. ¿Ustedes han velado por saber si al menos esos 18 millones de euros han ido a ese objetivo? Porque el club, señor Moragues, no está mejor. El Hércules está en una situación crítica. Después de que durante todos estos años, a pesar de que se ha inyectado dinero público con esos contratos que se firmaron de sociedad, proyectos temáticos que promocionaba directamente con dinero público a este club, al final el club está en una situación desastrosa económicamente, señor Moragues. Y aquí todo el mundo pierde, menos el señor Ortiz. Señor conseller, además, la irresponsabilidad suya nos puede llevar a sanciones cuantiosas, porque Bruselas considera que pudieron ser ayudas públicas ilegales. ¿Qué van a hacer ante esta situación? Porque nos encontramos en un momento de total incertidumbre ante Bruselas. Y, por último, señor conseller, ¿van ustedes a enfrentarse por fin a Enrique Ortiz? Porque a Enrique Ortiz el Hércules le importa un bledo. Señor Moragues, solo le importan los objetivos especulativos que pueda conseguir a partir del Hércules. En dos años, si el Hércules no se recupera, podrá desaparecer. Y eso a ese señor, a ese capo, le importa un bledo. Señor Moragues, ¿qué van a hacer para acabar con este atraco armado-armada? ¿Van a seguir simplemente con esas demandas o van a tomar cartas en el asunto para intentar que no salgan perdiendo los ciudadanos y ciudadanas? Y, por supuesto, que pague de alguna vez, una vez por todas, el señor Ortiz. Gracias, señora López. Honorable conseller. Sí, gracias, presidente. Señora López, mire, de respeto parlamentario, ustedes no nos tienen que dar ninguna lección. O sea, que no vaya por ahí, que se equivoca completamente. Dicho eso, dice, ¿qué está haciendo la Generalitat Valenciana? Pero si le he relacionado todas las acciones judiciales con resoluciones judiciales que se pronuncian, que resuelven a favor de la Generalitat Valenciana. Quiero decir, se concedió una operación de financiación en 2010 con una doble garantía. No con una, con dos. Con unas acciones y con un estadio. Y por circunstancias de la cuestión, al final, esa financiación fue fallida y se han emprendido todas las acciones judiciales por parte de la Generalitat Valenciana. Y le he relacionado una por una todas las sentencias que han habido en primera instancia y en segunda instancia contra la Ingestión, que es la propietaria del estadio, y contra la Fundación Hércules Cruz de Fútbol, que es la tenedora de las acciones. Es decir, no dude usted, estamos defendiendo los intereses de la Generalitat Valenciana y todas las resoluciones se están dictando a nuestro favor. Y estamos actuando y defendiendo los intereses de la Generalitat con diligencia, eficiencia y responsabilidad. No lo dude, como lo hacemos con este expediente y como lo hacemos en todos los ámbitos de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias, conseller.